La ciudad de Panamá, nosotros vamos a intentar conversar, por supuesto, con nuestros deportistas. Todo el pueblo venezolano se ha hecho presente aquí en esta salida de nuestro aeropuerto internacional de Maiketía para recibirlos orgullosamente y, por supuesto, darles ese respaldo y acompañamiento y calor, por supuesto, venezolano que el pueblo está acostumbrado a dar. Nosotros recordamos, nos encontramos entonces en el aeropuerto internacional de Maiketía. Recordamos que nuestro subcampeón, Rubén Limardo, ganó medalla de plata en el Mundial de Esgrima, que se celebró en Budapest, en Hungría específicamente, en la modalidad de espada masculina, en donde nuestro campeón venció al suizo Fabián Cauter, 15 a 7, paso victoria, que, por supuesto, le dio el pase a la final, en donde nuestro subcampeón logró obtener la medalla de plata tras haber sido vencido por el estonio Nicolás Novozoló, con un marcador de 15 a 7. Nosotros vamos a intentar recoger las impresiones de nuestro subcampeón. Por supuesto, el pueblo venezolano no se hizo, esperan, Rubén, para demostrar el respaldo y el apoyo. Háblanos cómo fue esa experiencia allá en Budapest y orgullosísimo, por supuesto, de tenerte nuevamente en nuestro campo. Bueno, mira, de verdad que un saludo a toda mi gente de Venezuela, a todo este país bello que siempre me ha estado apoyando, que nos sigue. De verdad que estoy contento por el resultado, más no satisfecho, porque yo quería el oro, quería ganar, pues, o sea, como revalidar el título, después los Juegos Olímpicos, pero estuve cerca. La táctica no funcionó, pero bueno, trajo una medalla para casa y eso es lo más importante. Es primera vez que un venezolano hace esto en la esgrima a nivel internacional, un venezolano tomándose una medalla. Pues yo fui campeón mundial juvenil en el 2005 y nuevamente, bueno, su campeón mundial adulto, ¿no? Espero que para el próximo año estar ahí. Yo soy un muchacho de reto y que yo sé que lo voy a buscar. No me voy a quedar tranquilo hasta lograr ese triunfo. Y bueno, contentísimo, pues, no solamente por esta medalla, sino también por el equipo, ¿no? Que a pesar de que no estuvimos con el capitán del equipo, Silvio Fernández, los tres que estábamos, guerriamos, gracias al entrenador con sus tácticas y a Silvio que también nos acompañó en todos los encuentros, por 10 segundos no le ganamos a Hungría para disputar medallas. Pero bueno, con este resultado, con este quinto, quedamos de tercero en el ranking mundial. Por primera vez también en la historia, el equipo de Venezuela de la espada masculina se ubica entre los mejores 10, pues, del ranking mundial. Y yo creo que cada vez vamos mejor. Yo pienso que el trabajo, la meta es Río de Janeiro. El camino es largo, pero se hace rápido, ¿no? Ese es el evento más importante que nosotros queremos hacer. Y que, bueno, nosotros nos vamos a preparar para eso. Yo sé que mis compañeros también van a buscar ese campeonato mundial, tanto individual como por equipo. Pero bueno, como lo dije, pues, quedé picado, quedé picado. Y voy a ir para la próxima a buscar ese oro porque yo quiero ser uno de esos seis, esos seis medallistas olímpicos que también son campeones mundiales. Quería ganar este campeonato mundial porque sería el segundo en hacer historia, en la esgrima, pues, en ganar las olimpiadas y luego ganar el campeonato mundial.